Enrique Grau Enrique Grau Araujo, Panamá, 1920, en Bogotá, 2004, artista colombiano cuya obra que evolucionó desde unos inicios de carácter expresionista y a estatua, a una nobrez figurativa muy personal. Abarco multitud de intereses y campos, desde la pintura, el dibujo y el muralismo, hasta la escenografía teatral, pasando por la escultura. Hijo de una familia procedente de Cartagena de Indias, nací en Panamá y realizó sus primeros estudios en Bogotá. Consiguió una beca del gobierno para proseguir su formación en la Arts Students Church de Nueva York, donde permaneció entre 1940 y 1943, y continuó luego sus estudios en Italia, donde perfeccionó su técnica de muralista, pintor y dibujante, alcanzando un gran pericia en todas las facetas. En Estados Unidos estudió en Tadius Cantor y fue también discípulo del artista alemán George Kruz, de quien tomó en sus inicios su concepción expresionista del arte y la pintura, la que imprimiría un marcado acento crítico. Sus primeras obras, en un estilo cercano al impresionismo, tenía un destacado carácter figurativo. Sin embargo, tras su marcha a Florencia, en 1954, sus cuadros adquirieron rasgos geometrizantes y abstractos que mostraran la influencia del judismo del español Pablo Picasso, como puede verse en varias obras del Carboncillo, entre ellas, Bodegón con Calavera. En 1957, obtuvo el primer premio de pintura, en el décimo Salón de Artistas Colombianos. En obras como Elegía para un mártir, tuvieron cabida rasgos expresionistas, inspirados en el estilo de sus compatriotas, Alejandro Obregón, con quien había impulsado en la década anterior, el Salón de los 26 de Bogotá. A partir de 1959, su obra se torna francamente realista, e interesa la figura humana y su entorno. Su obra evolucionó entonces hacia un nuevo academicismo, haciendo una recreación de la realidad, aprovechando su paso por las estructuras geométricas y una gran solidez a las formas de tendencia naturalista. Apasionada por el volumen, por las formas rotundas y concretas, y por un decorado de un extremado barroquismo, en lo referente a los muebles, abonos y el vestuario que acompañan a sus personajes, su mundo se muestra nostálgico y abigarrado. Cabe destacar su excelente dominio del dibujo a lápiz, crayola, carboncillo, pastel y plumilla. Paralelamente a su obra pictórica, trazó verdaderos estudios sobre el vestuario, las modas y las actitudes un tanto cursis de los personajes, transformados por los disfraces sacados de los desvanes. También se interesó por la tercera dimensión, elaborando terracotas con los mismos temas de sus pinturas, y en los últimos años esculturas en bronce salidas de sus telas. Entre sus cuadros se destacan la Gran Bañista, la Cayetana, a las cenas, las galateas, las novias y diversos paisajes urbanos de Cartagena. Es inmemorable el poderoso realismo de Sombrero de Rosas, 1930, con una figura de extraordinaria corporeidad, conseguida mediante un hábil modelado del color y un cuidadoso estudio de la luminosidad, por contra el sombrero está tratado con una pincelada más suelta, buscando un efecto más aéreo. En los últimos años se consideró también a la investigación de la flora y las faunas tropicales en su serie, El pequeño viaje del varón, Von Van Humboldt, donde aparecen figuras como el sapo amazónico, las serpientes tropicales y los insectos, todos ellos producen una observación rigurosa y un impecable manejo del detalle por medio del dibujo. A esta misma tendencia pertenece su serie Iguanas, inspirada en un viaje a las Islas Galapagos. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto. Vuelve pronto.